Unidad 2. Conformado plástico de los materiales. El estudio de la plasticidad está comprometido con la relación entre el flujo del metal y el esfuerzo aplicado. Si esta puede determinarse, entonces las formas más requeridas pueden realizarse por la aplicación de fuerzas calculadas en direcciones específicas y a velocidades controladas. En la práctica, la carga externa se aplica mediante una herramienta y su forma controla la dirección de aplicación necesaria para obtener el flujo deseado. El tipo de la herramienta puede usarse para clasificar las diferentes categorías de los procesos de deformación. Los procesos industriales comunes se agrupan en seis categorías. Embutido profundo o prensado, laminado, forjado, estirado, extruido y estirado de alambre. Forjado. El metal es comprimido entre martillo y yunque y la forma final se obtiene girando y moviendo la pieza de trabajo entre golpe y golpe para producción en masa y en formado de secciones grandes. El martillo es sustituido por un martinete o dado deslizante en un bastidor e impulsado por una potencia mecánica, hidráulica o vapor. Si bien el forjado puede realizarse ya sea con el metal caliente o frío, el elevado gasto de potencia y de gaste en los dados, así como la relativa pequeña amplitud de deformación posible, limita las aplicaciones del forjado en frío. Un ejemplo es el acuñado, donde los metales superficiales son impartidos a una pieza de metal por forjado en frío. El forjado en caliente se está utilizando cada vez más. Es el método de formado de metal más antiguo y hay muchos ejemplos que se remontan hasta mil años antes de Cristo. Laminado Este es un proceso de compresión indirecta. Normalmente la única fuerza o esfuerzo aplicado es la presión radial de los rodillos laminadores. Esto deforma el metal y lo jala a través de la holgura de los rodillos. El proceso puede ser comparable a la compresión en el forjado, pero difiere en dos aspectos. La compresión se efectúa entre un par de platinas con diferentes inclinaciones, entre una y otra, y el proceso es continuo. Extrusión Este proceso de compresión indirecta es esencialmente de trabajo en caliente, donde un lingote fundido en forma cilíndrica se coloca dentro de un fuerte contenedor de metal y comprimido por medio de un émbolo, de manera que sea expulsado a través del orificio de un dado. El metal expulsado o extruido toma la forma del orificio del dado. El proceso puede llevarse a cabo por dos métodos llamados O extrusión directa, donde el émbolo está sobre el lingote en el lado opuesto al dado y el metal es empujado hacia el dado por el movimiento del émbolo. O extrusión indirecta, en la cual el dado y el émbolo están del mismo lado del lingote y el dado es forzado dentro del lingote por el movimiento del émbolo. Embutido profundo y prensado El embutido profundo es una extensión del prensado en la que a un disco de metal se le da una tercera dimensión después de fluir a través de un dado. El prensado simple se lleva a cabo presionando un trozo de metal entre un punzón y una matriz. Latas para alimentos, botes para bebidas son los ejemplos más comunes de esta aplicación. Este proceso puede llevarse a cabo únicamente en frío. Cualquier intento de estirado en caliente produce en el metal un cuello y la ruptura. Plegado Este proceso permite la obtención de dobleces en la chapa. Los pliegues logrados le dan apariencia y resistencia al material. Se pueden construir cajas, recipientes y contenedores por este método.